Me gustan los pancakes ¡Qué rico! ¡Qué interesante pregunta! ¡Qué lindo! ¡Umai! ¡No! Más linda a Mitsuri, la quiero mucho Póngale una falda a la niña ¿Qué le van a poner? ¡Ay! Gracias, verdad Ya voy desde julio, muchas gracias Esta es la temporada 4, ¿no? Siempre se me olvida No, es la 5 No, es la 4, es la 4, es la 4 Debo decir que cada vez que escucho el opening de Kimetsu Me gusta más Como que mi primera impresión del opening fue como que ¡Bien! El segundo fue como que Pero ya como que le voy agarrando más Más que me gusta más Sí, a mí tampoco Como que siento que no es como de Kimetsu Por eso como que no me encanta ¿Cuál es su opening favorito de Kimetsu, Noya Eva? Amigos del YouTube Si están viendo esto, escríbanlo en los comentarios Mi opening favorito es el 3 Y no le da nada de vergüenza más lindo ¡Me encanta! La estiración La estiración Es más tierna ¡No! ¡Su entrepierna! ¡Auch! ¡Dale Tanjiro! ¡Dale Tanjiro! ¡No! En general, yo creo que los chicos, los hombres son más inflexibles Yo no me considero algo muy inflexible tampoco ¡Chua! ¿Por qué no me lo trate así? ¿Celos? ¿Estás celoso amigo? ¿Estás celoso? ¡Me encanta! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Me encanta! ¡No! 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 ¡Está full celoso! ¡Suscríbete! ¿Sí? ¿Sí? Pero lo están intentando Eso voy a decir, es como un entrenamiento de precisión Me gusta su serpiente Claro, y como que está presionado y que no tiene que fallar Porque si no le van a... Le va a pegar a la persona que está ahí En mucha presión No, pobrecito, qué miedo Es que la idea es como practicarlo muchas veces para aumentar la precisión Pero tiene que ser rápido ¡Oh! F ¿Vas a tener que pegarle nomás? ¿A pasarlo sin...? ¿A llevarlo sin querer? Sí, po... Pobrecito... ¿Por qué será...? ¿Por qué será...? ¿Y por eso...? ¿Por qué... ¿Cuánto hay miedo? ¿Por qué? Le pego el wand de atrás Por lo menos los desató un rato No los tuvo ahí todo el día Yo estoy segura que tengo un moretón en el brazo Porque me sacaron sangre hoy día Lo presiento porque me duele Yo estoy segura que me duele Do No Tiene el ojito morado Tiene un chichón Tiene el ojito morado Tiene el ojito morado Tiene el ojito morado A perro Oye Eso se ve muy bonito Guau Oh Ojo 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 Su ropita No Está re enojado No Solo está protegiendo a su minita ¿Cómo no hay que acachar? ¿Cómo está el giro? Tori Atama Como cabeza de pájaro No 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 Qué miedo Como una araña ¿Quién entrena ahora? Ah El El Baku Su cara No Muerto Siento que cada vez más Les dibujan caritas Como de Caras chistosas Y Tanjiro Y Tanjiro Hay todo empeñoso Ah Never forget Mira Para que veas Que soy educado Yo no te respeto Pero aún así No te trato mal Por ahora Ya Ya Pero igual Sinicho Se pone así Con todo Un despiadado Ese Do Le pega re feo Está todo Está todo Moreteado Ouch No No ¿Y por qué ¿Y por qué Lo niega? ¿Pero por qué Le cae mal? Puyo Pero es que tú Tenía ahí como Una familia feliz Dejá Dejalo piola Oye Si él estuvo Estuvo peleando Estuvo peleando Con las lunas Vos dale Vamos Puyo 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 Se encabronó Le va a pegar Ah Su ojo Pero por qué ¿Qué Te pasa En la cabeza? Pero weón Y todos Le hacen caso A Zenitsu Si Wondelo Una armonía A Seculeado Que se relaje ¿Cómo puede ser? Tipo Exacto Déjalo Tranquilo Weón Está ahí Loco Eso Tanjiro Díselo Claro Exacto ¿Qué Se mete Viejo Conche Tu madre Exacto Así es Eso Eso Es el del frente Mira el culiao Imbécil Este loco Deberían sacarlo De esta cosa ¿Cómo puede ser Tan ahuevonao? Lo que menos Podemos hacer Ahora es perder Casa de demonios Y sobre todo Tanjiro Que Tanjiro Es tan pro Eso Eso Calla Su orejita Su orejita Arranca Arranca Por ahora Pero 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 culiao ¿Por qué Le estáis pegando? Te está ayudando Si Genja Tiene la voz De Bakugo Pero Pero está bien ¿Para qué ¿Para qué Te voy a acercar Con ese culiao? No Ese culiao Está loco No lo pesquen Hoy me dio mucho Tutito Bien Y nos ¿Qué? Entrenar No Está bien Está bien Ya nos juntaron A los tres Guachos Así que Está bueno Estuvo piola El capítulo De Carlos En realidad Yo creo que Todos los capítulos Van a ser así Porque en mi mente Todo esto es como Entrenamiento Preparación Ay Me dio mucho Tutito Faltaría Chinobu En teoría Y todavía No nos dicen Qué pasó Con Chinobu No iba a contar algo Y no nos dijeron Ni una hueá Todavía 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 Vamos con el rumor Tranqui, tranqui Es tuya Kaburamaru Ah, cacha Es natural Está bueno Me gusta